¡Hola, Platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en el segundo capítulo de Territorio Aplatanado, aquí con el señor Manuel Reston, Canarias. Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo te encuentras? ¡Hola, Luis! ¡Hola, Masi! Masi, acuérdate de respirar cuando hable, ¿vale? Porque en este caso no vaya a ser que te asfixies en el proceso de comentar. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestra serie de mods, en nuestro territorio Aplatanado. Y bueno, hemos picado un poquito de hierro para ponernos algo de armadura, solo tenemos el peto, tanto Manu como yo. Y bueno, vamos a ir un poco de minería porque vamos muy mal y los bichos pues nos hacen pupita. Hasta que no vayamos full hierro, más o menos, no saldremos a la superficie porque es que ya habéis visto lo que ha pasado en el primer episodio. Que hemos muerto como tres o cuatro veces. Así que, señor Manuel, cuando usted quiera partimos en la aventura. ¡Vámonos! Primero tenemos que agradecer, ¿no? El señor Nigga y yo por todo el apoyo que está recibiendo la serie. Hemos llegado a los 500 likes sin ningún tipo de problema o inconveniente. Sois fantásticos, sois geniales, sois maravillosos, sois estupendásticos. Lo que iba a decir el señor Nigga es que hemos encontrado una mina y la vamos a explorar en este episodio, ¿verdad? Sí, yo creo que, ojo cuidado, porque es que hay bichos por todas partes. O sea, vamos a ir los dos juntitos, no vaya a ser que pillemos ya. Y bueno, si pillamos, pillamos los dos, por lo menos, ¿no? Exacto, pillamos, ¿cómo se dice? Unidos. Sí, Romeo y Julieta. Tú caes, yo caigo. Vale. Vamos a picar minerales que nos hacen falta, ¿no? Sí, yo por ahora no estoy viendo ningún mob. Qué raro, ¿no? O no sé. Puede ser porque justo acabamos de cargar el mapa, pero bueno, ahora empezarán a aparecer. Tú no te preocupes porque están... ¡Dios! He saltado de la silla, tío. Y yo, tío. Es un meteorito. Prepárate, Manu. Bueno, sé que es un meteorito porque gracias a los comentarios del primer vídeo, un montón de gente ha dicho Prepárense para el tercer día porque llegarán unos meteoritos que si los zombies... Invader, no sé qué. No sabemos de qué va la cosa, así que tampoco hemos querido investigar porque queremos ya no es una sorpresa. ¿A que sí, señor Manu? Sí, pero ¿sabes qué te digo? Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Adiós, venga. Y aquí se ha acabado el vídeo. Hasta luego. Dios mío. Tío, qué susto. Vale, vale. Te juro. Tengo miedito, ¿eh? Te juro que he saltado de la silla, tío. Madre, ¿me ha metido un susto? Yo también. Toma antorchas. ¿Tienes antorchas? Toma, patí. No. Ah, cabe recordar también que cuando hemos estado buscando hierro he encontrado cuatro de meteorito o algo así que nos sigue para hacer la armadura tocha, tocha y casi ya... Bueno, podemos hacernos unas botas, pero no sé. Tampoco quiero gastarme eso ya. Vale. Es que creo que con el meteorito también te puedes hacer un pico que quizás es mucho más eficiente que gastarlo en unas botas. Pues sí, por eso tampoco me los quiero gastar. El pico de meteorito según... ¿Qué cojones? Vente, vente. ¿Qué cojones es esto? Que me ha ralentizado. ¿Qué es esto? Mátalo, mátalo, mátalo. Que me ha ralentizado, tío. Que a mí también, que voy súper lento. Que sí, que sí. ¿Qué cojones es esto? Es un pulpo. Es calamardo. Muere, calamardo. Mira, más meteorito. Miga, más meteorito. Dale, pícalo, pícalo. Esto es lo que estaba hablando. Esto es... ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? El Meteor Chip. Meteor Chip. Eso. Meteor Chip. Con eso podemos hacer almohada tocha y creo que pico tocho también. Oye, slimeball. Oye, es que el bicho más raro, tío. Que sí, me ha pegado un susto, tío. Era como calamardo, pero más feo. No sé. No, pues esta serie se pone interesante por momento. ¡Ah! Cuidado, güey. ¿Qué? ¿Cómo has muerto? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Me ha matado algo. Massive fue asesinado usando magia. TP Massive. ¡Ah, vale, vale, vale! Sí, sí, ya veo quién te mató. Que se llama Raxa. Pues... No puedo tepearme. No puedo tepearme. Tienes que tepearme tú. Corre. Voy, voy. Joder, joder. Massive, estoy en tensión, ¿eh? A ver, Massive. Te pego. Vale, ¿dónde está? Escucha. Se oye... Estaba ahí volando, tío. Se oyen sus risas. ¿Las escuchas? Coge tus cosas, coge tus cosas. Coge tus cosas, nigga. Vale, vale. Está... Vale. Lo he visto. Está aquí arriba. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Voy a poner! Cuidado. Le doy, le doy. ¡No, no, no! Y si me acabas de pillar. ¡Eh! ¡Que me están disparando! ¡Madre mía! ¿Pero por qué no has recogido tus cosas, nigga? Porque están los bichos esos ahí. Da igual. Hay que pillar los bichos para hacerlos pillar. ¡Muere, muere! ¡No! He pillado otra vez. ¡Hala! ¿Y ahora qué? Eh... ¿Dónde hemos aparecido? ¿Cómo es? A tomar por cubo. Vale, tengo... A que 150 metros. Tengo el checkpoint de la casa. Vamos, rápido. Corre, corre. O sea, esta serie es una locura. ¿Y ese mago? ¿Quién carajos es, tío? No sé, pero nos ha dado por culo, ¿eh? Madre mía. No estamos tranquilos ni siquiera en las minas. Y es que no pone barra de que sea un boss, ¿sabes? Es como... Me cago en todo, tío. O sea, esta serie... A ver, la casa está ahí. Por lo que estoy viendo. Así que vamos a ir rápido. Encima, menos mal que es de día. Porque ya ser de noche ya es el acabose. No tengo la casa ni de vaina. Tensión gluteal. Nigga, hay que destacar lo de los comentarios que hemos seleccionado. Los dos mejores comentarios que nos parecían del vídeo anterior. Pero que no lo diremos hasta dentro de un ratillo, puesto que ahora estamos... Tres cosas y en tensión, como bien decimos. Ahí está un barco pirata. Una pregunta. ¿Te puedes hacer una espada de meteorito? Vamos a ver. Darle a la E. Meteor. Sí, espada de meteorito. Y se craftea con... A ver, no. Coño, quiero ver cómo se craftea. Vale, me la he puesto, ¿eh? Me la he puesto, pero para saber cómo se craftea. Aviso. A ver, vamos a darle aquí. Vamos a darle... Con uno de hierro y dos de meteorito. Vale, pues ahora te la haces, ¿eh? Para luchar con el mago ese. Vale. Pero... Bueno, abajo en los cofres dejé cuatro de meteorito. Así que creo que tenemos suficiente. No sé por dónde se baja. Pues por aquí. Me he perdido, ¿eh? No, era por aquí, ¿eh? Mira, sígueme. A ver, si la casa está por aquí... Entramos ahí. Por aquí entramos. Creo recordar. Vale, vale. Entramos por aquí. Te sigo. A ver. Fuf, el mago... ¿Ya has visto cómo se ríe? Lo estabas escuchando. Tienes el sonido del Minecraft bien alto. O sea... Sí, sí, lo he escuchado. ¿Dónde está la casa? A ver, está aquí debajo. A ver. Creo que la entrada no era por aquí, ¿eh? No, era por el otro lado. ¿Por qué lado? Por aquí. A ver. Vale, vamos, a ver. Era aquí. ¡Ja! Vale, vale, perfecto. Leñazo, ¿no? Sí, leñazo de lo bueno. Vale, ¿y por dónde entramos? ¿Era por aquí? No me acuerdo. Y he perdido... Ah, aquí hay antorcha. El tag de la casa ha desaparecido, ¿eh? Por aquí, por aquí está nuestra casa, ¿vale? Que esta mina no era muy profunda hasta que empezamos a acabar nosotros. Está por aquí. Está por aquí. Ahí me ha desaparecido el tag de la casa, ¿eh? No sé por qué. Tiene que estar aquí arriba, según mi cálculo. Pero no tenemos bloque. Bueno, sí. No, no, no. Ahí arriba, ¿tú crees? Sí, sí. Yo tengo el eso de la casa. Mira el checkpoint arriba a la derecha en el minimap. ¿No lo ves? No me aparece. Vale, pues yo sí lo tengo. No sé qué pasó, pero me desapareció. Vale, yo sí lo tengo. Ah, está aquí debajo. Está debajo, mira. Aquí. Está por aquí debajo. Sígueme, sígueme. Ven. Ah, vale. Por ahí, sí, 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 sí. ¿Ves? Yo sabía que era hacia abajo. ¡Lol! Es verdad que bajamos picando, tío. Vale, vale. Tira bastante grava. Eso, eso. Esa es la buena, nigga. Tíramo a grava, tíramo a grava. No tengo más. Vamos a tener que ir a por grava ahora. Ahí. Ahí de arriba hay agua. Espérate, espérate. Y si rompemos un bloque y hacemos que el agua caiga, no tenemos picos. Da igual. Con el puño. A los rudimentarios aquí. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Venga, que entre dos. Hay que romper el de abajo ahora. El de abajo del agua. Yo creo que con esa pequeña... Al final se nos va a dar todo el episodio en... 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 Joder, tío. En intentar ir a por nuestras cosas. Vamos, vamos, vamos. Ese mago va a pillar. ¡No! ¿Cómo sabía que la ibas a liar, tío? Es que lo sabía. O sea... Vale, nos podemos hacer dos espadas de meteorito. ¿Nos hacemos dos? Sí, pero ¿y si pillamos ahora qué? ¿Tú crees que vamos a pillar? Yo creo que no. Confío en nosotros. Toma más y una espada. Hombre, ante la duda podemos aquí hacer un barra set spawn o algo así. O poner una cama y dormir, que tenemos lana de sobra. Espérate, voy a hacer unas camas. Voy a hacer unas camas. Vale. Es que somos unos cafres, tío. Si dormimos aquí, aparecemos aquí. Vale, estoy haciendo las camas. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Pero es de día. Hombre, podemos hacer de noche si los weis nos perdonan. Pero... Es que si no se nos va a ir todo el episodio, ¿eh? Vale, espérate. Hagas un huequito para la cama. ¿Aquí hay un pico? Sí. Ahora vamos a hacer un huequito aquí. Vale. Para poner las dos camas una especie de mini habitación. Pilla un pico, nigga, y ayuda. No. Pica, pica, pica. Pica el pico. Ya quiero darle caña. Quiero avanzar. Plantear ya la... Venga, va. Y encuentras hierro, ¿sabes? Vale. Venga, va. Pica ese. Ahí va una cama y ahí va otra cama. Vale. Vale, perfecto. Haz de noche, anda. Porque es que... Si no, vamos a estar perdiendo mucho el tiempo, la verdad. Y más que nada no es porque queramos que se haga de noche. Sino porque si no... Toma, nigga. Vamos a morir y vamos a aparecer otra vez. Vale, muchas gracias. Vale, chicos. Con vuestro permiso sí que lo voy a hacer. No lo quería hacer. Estaba aquí enfadándome yo mismo por dentro para decirle al nigga que no. Pero tiene razón. Mejor durmamos. Y así, si morimos dentro de la mina, reapareceremos en estas camas. Y no perderemos tiempo. Lo hacemos más que nada por ahorrar tiempo en la serie. Porque a nosotros no nos cuesta nada volver caminando todo el rato si morimos. Pero no quiero que se os haga pesado. Quiero que esta serie se concentre en eso. En aventura, en acción. Vamos a por nuestras cosas que van a despaunear. No me había acordado, tío. No van a despaunear porque están en la tumba. Ah, en las tumbas. Vale, vale, perfecto. Vamos, nigga, por ese mago. Que antes yo le di fuerte y flojo a una de las... A lo mejor ya despauneo ya. Ah, ¿qué es eso? Un goal, un goal. Vale, vale. Ah, pasa el goal. Vamos. Vámonos. ¿Qué cojones? Me han disparado 80 flechas a la vez, eh. Cuidado. A ver, ¿están las cosas ahí? Sí, porque hay una espada aquí flotando en el aire. Porque esa es mi tumba. Esa es mi tumba. No la piques, no la piques. Pícate la tuya. ¿No sabes? Porque aquí morí yo. Míralo, ahí están mis cosas. Bien... Y las mías. Es que yo morí por ahí también. No, la tuya era esta, ¿no? No, no. Ahí solo había un bloque de piedra, eh. Ah, pues mira, aquí tengo... Ah, mira, mira. Aquí hay una tumba, aquí hay una tumba. Vale, 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 vale. Vale, ahí están tus cosas. Vale, tengo... Voy a ponerme el chestplate. Es que lo tengo nuevo, ¿sabes? El chestplate. Lo tengo nuevísimo. ¿Te has fijado que la meteorito ward tiene 8 de daño? Sí, si es que vamos ya a chetaetes, eh. Bueno, chetaetes. Tenemos una espada ahí y el mago ese nos mata enseguida. Vale, vamos a ver si lo encontramos y nos vengamos de él. Yo creo que ha despauneado, ¿eh? ¿No crees? Porque nos hemos ido súper lejos, en verdad. Es verdad. Pero bueno, mejor, ¿no? Al fin y al cabo. Si hubiéramos dormido antes de empezar el capítulo, que también era otra opción que no hemos barajado, porque somos unos aplatanados de la vida. Somos unos noobs aplatanados de fucking caca. Pues sí. Ahí está. Teníamos que haber pensado eso también, pero como estamos a otra cosa mariposa, pues no se me había pasado por la cabeza. Estamos on fire. Primero porque os ha encantado. O sea, hay que hablar de eso, niga. Es el segundo episodio, pero hay que hablar de eso. De que os ha encantado la serie. Los comentarios son casi todos súper, hiper, mega positivos. Todos queréis colaborar. Una burrada de comentarios o de apoyo. La verdad es que sois magníficos y me encantaría que también le dieseis el mismo apoyo a este episodio, si os está gustando, que hemos manqueado mucho al principio. Pero bueno, yo creo que es perdonable, ¿no? Estamos empezando la serie y todavía estamos... Cogiéndole truquillo. Sí, cogiéndole truquillo a los mods, porque es que nunca hemos jugado con estos mods. De hecho, yo me los he estudiado un poquito y tal, pero una cosa es ver vídeos y otra es en la práctica. Que es que, madre mía, o sea, una para aprender y otra para aprender otra vez. Porque es que... Una para aprender y otra para saber, como se dice, ¿no? Madre mía, o sea... Ahora mismo estamos en el océano. Si te fijas en el minimapa, estamos ya en medio del agua, así que... Es verdad, y hay un barco pirata ahí, ¿no? Bueno, yo es que tengo minimapa más cercano. Si hago a la Z, se me va a hacer zoom del Optifine también. Nigga, ven aquí. Vale, voy, 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 voy. ¿Qué hay? Super Rabin, ¿eh? Y ahí veo un bicho volando por ahí. ¿Qué es eso, tío? Es un Ender Eye, de esos, creo. Esos disparan, me parece, ¿eh? Y arriba hay creeper. No, los he mirado, le he mirado al ojo. Corre, espératelo. Espératelo, dice, pero se me está dando un corte flujo. Vale. Te ha matado, el Ender Eye. Y lo has matado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Vale, vale. Mis cosas, rompe mi tumba. Esta, esta, rómpela. O dame un pico y yo lo rompo. No, no, ya. Vale, vale. ¡No, no! ¿Y eso, tío? Muere. Eso ha salido de la tumba, creo, ¿eh? Sí, sí, ha salido de tu tumba, tío. Mi pico de iron ha desaparecido. Tío, ¿lo has pillado tú? No, se lo tienes en la mano. Tío, estoy impanaísimo, tío. Tío, estoy impanaísimo. Vale, vale, vale. Es que ha venido el Ender Eye porque lo he mirado, tío. Ya me acuerdo que no tenía que mirarlo, pero vamos. Es que... Me parece muy bonito que lo hayas mirado a los ojos, ¿eh? Yo creo que deberíamos de volver acá si terminamos la armadura. Espérate, espérate. Terminamos la armadura ya. Aquí hay más hierro. Vamos aquí tranquilamente. Ya que no nos molesta a nadie por ahora. No nos molesta a nadie. ¿Qué? ¿Estás escuchando todos esos ruidos? Sí, Dios, que la vaso me acaba de meter. No sé, pero es que... Yo voy a espada en mano y vamos. No se puede ni picar tranquilo, ¿eh? O sea, esto es... ¿Cuántos euros tienes, niga? Tengo 15. Vale, yo 31. Casi que... Bueno, sí, sí tenemos porque lo que más ocupa es el peto. Ya nos ahorramos 18. Tenemos, tío, todos esos ruidos. Me ponen nervios. ¿Escuchas los gritos? Sí, sí, así. Mira todo lo que hay ahí, niga. Mira ahí abajo, tío. A ver, espérate. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí enfrente. A ver, voy corriendo. Y son los que te meten en el slow y todo. Yo por ahí no me meto, ¿eh? Ah, ese es el calamardo de antes, ¿no? Sí. Yo por ahí no me meto ni loco, señor Niga Frame. No, yo tampoco, porque vamos a pillar. Es un cubo de lava que así nos podemos defender cuando vengan mods fuertes echarles la lava, tío. ¿Qué te parece? Creo que hay más lava aquí, así que voy a aprovechar y voy a pillarla yo también. Vale. Hostia que sí. Aquí hay de todo. O sea, ven para aquí. Que hay una piedra extraña. ¿Dónde estaba la lava? La acabo de coger. Uy, 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 estoy yendo. Hay un montón de lava. Eh, ¿por qué me estaba quemando? Bugs. Cuidado. ¿Eh? ¿Y esa piedra? No sé. Pero mira, hay un montón de lava. Aquí creo que esto es algo. O sea, cuidado. Lo siento, te he dado con el pico, tío. Son un montón de fuentes de lava, si te estás dando cuenta. Es cogerlo, recogerlo. Cogerlo, recogerlo. Y aquí debajo, pues, parece que no hay nada extraño tampoco. Tío, ¿por qué no se quita el fuego? Vale. La he liado. El material este de nada que lo rompe, no, se convierte en lava, eh. Pues a lo mejor es lava, pero dura, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya no es líquida. Solidificada. Sí, correcto. O sea, que ya no me salen ni los nombres. Vale, por aquí. Hay un poco de aire aquí arriba. Un momento. Bueno, yo voy a ir a casa y lo voy cocinando, ¿vale? Sí, yo voy detrás tuyo. Acuérdate que... Ah, otra cosa que íbamos a decir, que si nos estamos tepeando, tan como pedimos por nuestra casa, es porque en los comentarios la gran mayoría pusisteis que nos podíamos tepear para que la serie fuera más fluida. Así que os lo agradecemos de todo corazón y es lo que estamos haciendo. Nos tepeamos para que esto sea más fluido. Vale, ¿dónde está el meteor este? Hola. Ah, lo gastamos todos, ¿no? El meteor chip. Tengo yo dos. ¿Quieres dos? Podríamos hacernos un pico meteoro, eh. Vale. Ah, mira lo que tienen nuestras espadas. Tienen magnetización uno. ¿Sabes qué significa eso? Que si tiro el cubo y voy con... Ah, sí. Hostia, qué guapo, eh. Esto está muy incurrado, en verdad. Imagina tú que matas a un creeper o explota, vas con la espada en la mano y recoges todo lo que ha dejado. La verdad que es un aventajo bastante épico. Esta serie me está gustando. Toma, nigga. Como estás grabando tú, llévate tú el... ¿Eh? Tengo el pico alrededor de mi cuerpo, tío. Toma, toma. ¿Vale? Toma. Toma. Tengo Reston, que no sé para qué nos puede servir en esta serie, pero me la llevo. Bueno, Reston, es tu ser, eh. Si quieres vivir, necesitas tener Reston, ¿no? Así es, Manu. Mira esos ojitos. Tengo Reston en las venas. Tengo Reston en las venas. Vale, vamos a equiparnos y ya, venga, a la aventura. Que hemos dicho que esta serie... Tienes que tener hierro ya para aburrir, ¿no? No tengo tanto, eh. No te piense. Voy a hacer dos pantalones, un casco... Este me lo guardo aquí, por acaso. Ya que el pico este me da bien que no se va a romper nunca. Eso tiene la pinta. No sé si tenemos el mod de los hornos que hace que cocinen más rápido el... El Furnance, no sé qué, no me acuerdo cómo era. Porque ese sería muy, muy, muy épico hacernos un horno de esos. Hombre, se puede buscar aquí en el menú. Tenemos el horno normal, el Minecraft con horno, el horno congelado y el horno congelado otra vez. No, no tenemos ningún nada de horno. O sea, no tenemos el Industrial Craft ni nada instalado. ¿Vale? Me equivoqué y te hice dos pantalones, tío. Bueno, da igual. ¿Qué te falta? ¿Algo te falta? Es un casco. Dios, vamos ya. Ahora sí, ahora sí quedamos bien, ¿eh? Venga, ya. Vamos a tomárnoslo en serio. Con espaditas de meteorito, pim, pam, pim, pam. Me va un pico más de iron, por si acaso. Tú tienes ese que ya es la caña. Sí. Por cierto, el pico, ¿qué atributo tiene? ¿Tendría algún atributo también? Sí, magnetización. Y tiene más seis de daño de ataque. Con lo cual también puedo pegar con el pico. Lol, si pega más con una espada de iron, ¿no? No sé, no la tengo en la mano. Pero sí, no, pega igual con una espada de iron, el pico. Así que venga. Vale, diga, pues con esto y un bizcocho, vámonos a otra aventura. Venga, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a la superficie o quieres meternos por la ravine y buscar materiales de meteorito? Yo me metería por la ravine. Ya que estamos aquí, no vamos a subir otra vez para arriba porque se puede hacer pesado. Prueba. ¡Uh! Prueba. Prueba tu pico aquí a ver cuánto tardas en picar la obsidiana. Y así de paso ya tenemos una mesa de encantamiento. Si encontramos diamantes, claro. A ver, yo creo que es como un poco más rápido, ¿no? A lo mejor. Bueno, está bien. Bueno, ya picaremos la obsidiana, venga. Era para probarlo solo, ¿eh? Vale, tiene 900 usos el pico, ¿eh? Guíame, guíame. ¡Uh! ¿Qué es eso que hay ahí abajo? ¡Cuidado, cuidado! ¡Tío, tío, 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 tío! Un creeper de esos tochos. ¿Por favor se llama? ¡Cuidado, no, no! ¡Que viene el creeper tocho! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡El creeper tocho! ¡El creeper va a pillar! ¡Oh, qué grande! ¿Y esto de aquí abajo qué es? ¡Lol! ¿Y esos ruidos, tío? ¿Qué es? ¡Hay un bicho aquí! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Araña de cueva, araña de cueva, araña de cueva! ¿Qué es eso, tío? Vale, con estas espadas podemos ir bien, ¿eh? Sí, yo creo que... Y tenemos tela de araña para un arco, niga, vamos. ¡Uff! ¿Qué es eso que hay ahí? Es meteorito ese, aquí a la izquierda. Ven, sígueme. Vale, te sigo, te sigo. A ver, voy a ir iluminando por aquí para que los buis vean. Sí, yo estoy poniendo antorchas también. ¡Venga! A ver, a ver, shifting y por ahí. Ahí al fondo... ¿Esto qué carajos es, tío? ¡Gato zombie, tío! ¿Es un gato zombie? ¡Qué guapo, tío! O sea, un gato con... Mira, sí, es meteorito, niga. Buah, hemos encontrado una buena cueva con meteorito. Esto es genial. A ver si nos hacemos un par de picos de meteorito y una armadura de meteorito. Pero para eso vamos a tener que picar mucho, ¿eh? Sí, pero yo por lo que veo es abundante, ¿eh? El meteorito. ¿El ruido que escuchamos antes, niga? ¿Que fue un meteorito que cayó del cielo, dijiste? Sí, sí, el ruido del principio es un meteorito que cayó del cielo. Así que lo buscaremos en siguientes episodios. No sé en cuál, pero lo buscaremos. Eso segurísimo. Pero vamos, tiene que estar cerca. ¡Escima no! ¡Oh, cuidado! Pilla, pilla, pillaste, chaval. Hoy estoy, hoy estoy... Pillaste. ¿Cómo estoy, chaval? ¿Cómo estoy? Vale. Ahora sí que estamos encontrando cosas de minería. ¿Sabes qué es lo bueno de este pico? Que ni siquiera nos tenemos que agachar para coger las cosas. O sea, yo pico desde aquí y las cosas me vienen a mí, ¿sabes? Es verdad. Puedes picar el diamante hacia abajo sin miedo a que se caiga el vacío, por ejemplo. Ah, pues mira. Pero bueno, aquí como nunca hay vacío porque hay... ¿Ves, Rob? Pues da igual. Ya, pero por ejemplo imagínate que estamos en una fortaleza en el aire y encontremos algún material, tú lo puedes picar y huyen hacia tu cuerpo. Vale, viene un creeper misterioso de eso. Siempre tengo respuestas para todos, niga. Aquí hay un creeper misterioso. Aquí, aquí. De estos cositas. Pilla, creeper. Cuidado. ¿Qué hace el catapún? Última torcha que me queda, ¿eh? Cuidado. No voy a hacer que pille, ¿eh? Ay, qué grande. ¿Cómo está el manu hoy? ¿Qué estoy, chaval? Vale, vale. MVP del episodio, Manuel. No, no. Apareció el creeper de la nada. Vale. Por flipado. ¿Qué creeper? Vale, bueno, sí. Ya explotó. Bueno, estoy aquí. Apareció de la nada, tío. Vale, tengo todas tus cosas porque no había... No ha habido... O sea... La tumba se reventó. Vale, dame la espada y la armadura y eso, tío. ¿Qué cojones tengo? Tengo Mystery Stone. ¿Esto para qué sirve? A ver, no sé. No lo sé. No tiene crafteo esto. Mystery Stone. ¿Tienes antorcha? Pico, comida y antorcha. Necesito. Sí, diga. Eso te lo he tirado todo. Ah, no. El pico. El pico se ha ido para allá. Vale, lo acabas de pillar. Vale, ya está. Tengo 20 antorchas. ¿Y comida y antorcha? ¿Me puede dar algo? Te he tirado la mitad de la comida. ¿Dónde? No sé. Tenía 37 y la ha tirado, ¿eh? ¿No la has pillado? Ha desaparecido, yo creo, ¿eh? ¿No la has pillado? Qué raro, ¿eh? No, no, no. Te lo prometo. Pues nada. Pues nada. Toma. Dame un poquito más. ¡Ay! La tienes flotando en la cabeza. ¡Ay, ya sé por qué! Me cago en el Ney. Vale, vale. Es por el Ney. Cuidado. Cógelo, cógelo, cógelo. Está aquí. La comida, la comida. ¿Qué pasa al Ney? Que lo eché para borrarlo. O sea, he borrado la mitad de la comida. Te he dado la espada al menos, ¿no? Sí. Antorchas no, ¿eh? ¿Tienes de sobra? Sí, tengo 19. Así que, bueno, más o menos voy bien. ¿Madera tienes para hacer antorchas? Porque aquí hay carbón de sobra, ¿eh? Madera, madera... No. No tenemos madera. Pero bueno. Vale, tenemos la casa ahí, ya sé. Así que, ante cualquier peligro, pues podemos volver a la casa porque yo tengo el checkpoint hecho. Y yo estoy iluminando esto un poquito por aquí. No sé si me estás siguiendo o no. Sí, sí. Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. Vale. Suficiente. Vale. Hay carbón, hay cosillas. Así que vamos a pillar el carbón, creo yo. Porque así ya tenemos combustible. Para un futuro, para futuras armaduras, para tener un baúl lleno de armaduras por si morimos y no podemos ir a recuperar en un box o lo que sea, tener ya unas armaduras preparadas, ¿sabes? Sí. Es que, en verdad, podemos morir no sé cuántas veces y perder las cosas. No perder las cosas porque, en verdad, se nos guardan en las tumbas. Y eso es... Que eso deberían de ser lo en Minecraft, tío. De que se te muriera y se te quedan las cosas guardadas en un lado, ¿sabes? No desperdigadas. Es muy emocionante. Es súper bueno, tío. O sea, eso ha sido lo mejor que me he encontrado hasta ahora en la serie. Sí. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Llevamos 22 minutos de episodio y yo diría que es hora de irnos hacia casita, leer los comentarios más destacados del episodio anterior, volver a dar las gracias por el apoyo que le habéis dado a este primer episodio. Y bueno, este es el segundo, pero el primero. ¿Y qué te parece si nos vamos a casita? Sí, yo estoy en ella detrás, tú y yo. Estoy mirando a ver si hay algún bicho. ¡Eh! Aquí hay otro creeper de estos. Tienen un montón de... ¡Eh, no! Este es especial. Este es especial, mira. Mystery creeper. Sí, no, no sé qué. Es especial. Mira, ves que está echando partículas. ¿A por él? Y yo creo que... ¿Quieres ir a por él? A ver, cuidado, cuidado. Yo me quedo arriba por si mueres o lo que sea, que te puedas tepear. A ver. ¡Eh, eh, eh! Tiene barra de vida, es un boss. No, no, no es barra de vida, es que es especial. A mí me sale una barra de vida. Y me pone rare no sé qué. Vale. ¿Eh? ¿No te mató? He aguantado. He hecho el click derecho y me he quedado con cuatro calzones y medio. Hostia, qué épico, ¿no? Me he cubierto con la espada. No sé si es por la espada que te da más protección si te cubres o algo así, ¿no? Era por otro lado. Sí. Vamos para ahí. Fíjame, que no sé exactamente por dónde que he ido. Vente, vente, vente. Por aquí. Ahí hay experiencia. Bajamos, subimos, arriba Willy. Abajo. Arriba Willy. Arriba Willy. Vámonos. Eh, ahí hay el lápiz lazuli. Bueno, me da igual el lápiz lazuli. Vámonos. Y llegamos a casita. Güey. Bueno, bueno, bueno. El episodio... Sí. Vamos a decir que ha sido productivo, puesto que hemos sacado bastantes materiales. Y sí o sí, Niga, hay que prometerle una cosa a los güey. En el siguiente episodio, nada más empezar, nos vamos a la superficie y exploramos. ¿Lo promete? Correcto, lo prometo. Vamos a ir a la aventura después de este episodio. Es que de todas formas lo habíamos prometido, que necesitamos armarnos un poco, porque si no, vamos a estar muriendo un montón. Así que bueno chicos, hasta aquí ha llegado el segundo episodio de... Espera, 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 no despidas, no despidas, ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Por qué? Hay que leer los comentarios del episodio anterior. Es verdad, gracias señor Manuel. Vale, pues de mientras... Ni se te ocurra a ustedes este vídeo. De mientras, pues yo voy haciendo cosillas, voy picando un poco y tal, en lo que tú lees los comentarios, que los tienes todos apuntados, ¿no? Si no me equivoco. Vale, perfecto, lo leo muy rápidamente. Es que sabemos que el Niga tiene un problema y es que si se alargan mucho los vídeos, luego le tarda 12, 15, 18 horas en subirse un vídeo y para él es bastante agónico. Así que, vamos a ver. El comentario más destacado lo hizo DJ Lennox Oficial... Ah, vale, es que después pone hace 30 minutos, vale. DJ Lennox Oficial se llama. Y ha puesto, todos sabemos que Manu prefiere hacerle bullying a Masi antes que comer coliflor. Y pone, postdata, usen TP. Fue uno de los quiz que dijo que usáramos el TP, ¿vale? ¿Hasta ahí bien, señor Niga? Yo lo veo bastante bien. En verdad es que lo del TP es otro acierto. Sí, sí, continúo. El comentario que más nos gustó y más gracias nos hizo fue de nuestro amigo Harlock, que se animó a comentar y puso, atentos, ¿eh? El flor, por ser sosa y maloliente, con desdente rechaza a mucha gente. Pero no eres la única hortaliza que se suele mirar con ojeriza. O sea, hizo un pareado, hizo poesía. ¿Qué te parece? Ahí se le fue la olla a Harlock, pero vamos, ¿cómo se le fue? Pues nada, entonces ahora sí que podemos despedir el episodio. Así que llevamos algo más chetaditos con esta espada, épicamente. Pero dígame una cosa. Anímalo, cuis, a que vuelvan a comentar con alguna palabra diferente. Bueno, os animo a que comentéis este vídeo con la palabra langostino si habéis llegado al final. Así que seguimos con la comida. Esta vez toca el langostino. Oye, ¿se podría ser el langostino con coliflor? No lo sé, me da igual. Así que bueno, no, no me mates, no me mates. Espero, chicos, que os haya gustado muchísimo este segundo episodio de Territorio Aplátena. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Se lo parqué y mato, cabrón!